Hacemos una base así, viste, tiki, 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 ahí va, hacemos una base, ahí está. Porque quiero que todo el mundo... Pal, 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 pal. ¿Y dónde están las palmas? ¿Y dónde están las palmas? ¿Y dónde están las palmas del Teatro Real? ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Allá, allá arriba! ¡Vamos arriba todo el mundo! ¡Hola! Señoras y señores, ¿dónde están las palmas para recibir a otro invitado? ¡Domián! ¡Córdova! ¡Woohoo! ¡Woohoo! Sueño cuando era pequeño, sin preocupación en el corazón Sigo viendo aquel momento, se desvaneció, desapareció ¡Ey! Ya no te creo, ya no te deseo, ¡eh! ¡Ey! Solo te veo, solo te deseo, ¡eh! ¡Cante con los otros! ¡Ahora! Mira, Sofía ¿Cómo? Sin tu mirada sigo Dime, Sofía ¿Cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime, sé que no, sé que no Sé que solo Sé que ya no soy Oye, 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 oye Mira, Sofía Solo te deseo, solo te deseo, solo te deseo Solo te deseo, solo te deseo Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime, Sofía Dime, Sofía, como te mira, dime, como te mira, dime Sé que no, sé que no, sé que solo Sé que ya no soy Mira, arriba Mira, Sofía Mira, Sofía Sigo, sin tu mirada sigo, sin tu mirada, yo quiero Dime, Sofía Mira, Sofía ¿Cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Sé que no, sé que no Sé que solo Sé que ya no soy Oye, oye, oye Mira, Sofía Sin tu mirada sigo, sin tu mirada, Sofía Gracias Impresionante No hace falta que... Me mires No hace falta que... Lo digas No hace falta que... Me expliques Cuando lloras o... Te ríes No hace falta decir... Que me quiero morir... A tu lado... Te amo... No hace falta que... Te quedes... No hace falta que... Te insistan... No hace falta que... Te llores... Si nos veremos... Arriba... No hace falta decir... Que me quiero morir... A tu lado... Ahí te amo... No hace falta que... Soñemos... Que es mentira... Que no existe... La muerte cuando hay amor... Esta misma historia... Esta misma historia... Continúa... Solo cambia el escenario... En la escena del amor... No hace falta que... Te mientas... No hace falta que... Lo pidas... No hace falta que... Me extrañes... Si te encontraré... Algún día... No hace falta decir... Que me quiero morir... A tu lado... Te amo... Te amo... No hace falta que... Soñemos... Que es mentira... Que no existe... La muerte cuando hay amor... Esta misma historia... Continúa... Solo cambia el escenario... En la escena del amor... El amor... Sí... Siguele bailando... ¡Ahí! Y como dice el loco... Bailalo porque es por esto, che... No hace falta que... Soñemos... Que es mentira, que no existe la muerte cuando hay amor Esta misma historia continúa, solo cambia el escenario, el escenario del amor Del amor Del amor Me dice que no debo salir, porque a partir de las diez hay que tener cuidado Me dice que te llama al llegar, pretendiendo saber con quién estaré Criticas mi manera de ser, mi forma de vestir y mi trabajo A ver si alguna vez te das cuenta, que tus manías ya no aguanto Parece que te gusta cumplir y controlar todos mis pasos Y todo porque tú eres celosa Porque tú eres celosa Porque tú eres celosa Muy celosa Y todo porque tú eres celosa Porque tú eres celosa Porque tú eres celosa Muy celosa Un día que se pueda gritar, discutir en el bar o paseando Cualquier motivo Cualquier motivo basta intentar, que si alguien me habló, que si yo he mirado Critica mi manera de ser, mi forma de vestir y mi trabajo A ver si alguna vez te das cuenta, que tus manías ya no aguanto Parece que te das cuenta, que tus manías ya no aguanto Parece que te gusta insistir y controlar todos mis pasos Y todo porque tú eres celosa Y todo porque tú eres celosa Porque tú eres celosa Muy celosa Tú eres celosa Porque tú eres celosa Y todo porque tú eres celosa Porque tú eres celosa Porque tú eres celosa Muy celosa ¡Viva! Y sí, Lucho, es duro, pero así es la vida. A mí me pasó lo mismo que a vos, pero hay que curar las heridas. Así es. Dime cantinero, tú sabes de penas, a los cuantos tragos me olvido de ella. Así es. Tomaré, tomaré, trataré de olvidarla. Quisiera morirme de una borrachera, porque esto de amarte me trajo problemas. A través del vaso yo miro tu cara, las ganas de verte no se van con nada. Tengo mucha prisa por ir a buscarte, luego me arrepiento, me gana el coraje. Fue la decepción más grande que he tenido, lo que tú me has hecho es lo peor que he vivido. No, 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 dime cantinero, tú sabes de penas, a los cuantos tragos me olvido de ella. Ella me cambió por unas monedas, hoy quiere volver, mejor que no vuelva. Porque ya no quiero saber de su vida, recordar sus versos solo me lastima. A través del vaso yo la sigo viendo, porque como un loco la sigo queriendo, la sigo queriendo. Tengo mucha prisa por ir a buscarte, luego me arrepiento, me gana el coraje. Fue la decepción más grande que he tenido, lo que tú me has hecho es lo peor que he vivido. Y dice... Dime cantinero, tú sabes de penas, a los cuantos tragos me olvido de ella. Ella me cambió por unas monedas, hoy quiere volver, mejor que no vuelva. Porque ya no quiero saber de su vida, recordar sus besos solo me lastima. A través del vaso yo la sigo viendo, porque como un loco la sigo queriendo, la sigo queriendo. La sigo queriendo. A través del vaso yo la sigo queriendo. Me han contado, vida mía, que no sientes más amor, porque tú me lo ocultaste, no mereces mi perdón. Dime que yo te he fallado, si es así fue sin querer. Si un error he cometido, me tenés que hacer saber. Te ruego que hoy me perdones, y nunca más te haré sufrir. Juntemos nuestros corazones, verás que nunca esto pasó. ¿Por qué no probamos juntos, de ser lo que antes fue, lo nuestro ha sido hermoso, de pronto se derrumbó. Yo sé que me quieres menos, yo sé que te quiero más, será cosa del destino, pensalo mi corazón. Me han contado, vida mía, que no sientes más amor, porque tú me lo ocultaste, no mereces mi perdón. Dime que yo te he fallado, si es así fue sin querer. Si un error he cometido, me tenés que hacer saber. Te ruego que hoy me perdones, y nunca más te haré sufrir. Juntemos nuestros corazones, verás que nunca esto pasó. ¿Por qué no probamos juntos, de ser lo que antes fue, lo nuestro ha sido hermoso, de pronto se derrumbó. Yo sé que me quieres menos, yo sé que te quiero más, será cosa del destino, pensalo mi corazón. Participar en este homenaje, a mi querido triunfador. Te ruego que hoy me perdones, y nunca más te haré sufrir. Juntemos nuestros corazones, verás que nunca esto pasó. ¿Por qué no probamos juntos, de ser lo que antes fue, lo nuestro ha sido hermoso, de pronto se derrumbó. Yo sé que me quieres menos, yo sé que te quiero más, será cosa del destino, pensalo mi corazón. ¡Un, dos, venga! ¡Bailando que se acaba! ¡Ajá, já! ¡Pero bueno! ¡Hey, nomás! ¡Bailando que se acaba! ¡Fantástico! Estoy sentado en este bar, con un vaso entre las manos, no es otra vuelta que quiero olvidar, ¿quién me ha hecho tanto daño? Hace un tiempo que te has herido, y me da bronca tu engaño, pero aunque duele aceptarlo yo sé, que aún te sigo esperando. Hoy levanto mi copa y brindo, en el día de tu cumpleaños, aunque sé que estás con otro, fuiste cantando. Fondo blanco, fondo blanco, fondo blanco para olvidar, aquí estoy ahogando mi llanto, en la mesa de este bar. Fondo blanco, fondo blanco, fondo blanco para olvidar, tan ingrata que me he embriagado, de pena y de soledad, de pena y de soledad. Estoy sentado en este bar, con un vaso entre las manos, no es otra vuelta que quiero olvidar, ¿quién me ha hecho tanto daño? Hace un tiempo que te has ido y me da bronca tu engaño Pero aunque duele aceptarlo yo sé que aún te sigo esperando Hoy levanto mi copa y brindo en el día de tu cumpleaños Aunque sé que estás con otro, fuiste cantando Fondo blanco, fondo blanco, fondo blanco para olvidar Aquí estoy ahogando mi llanto en la mesa de este bar Fondo blanco, fondo blanco, fondo blanco para olvidar A la ingrata que me he embriagado de pena y de soledad De pena y de soledad Para, para Marielito, para los Romy, para el Grito, para la Juya, para los Custico Para olvidarte, como olvidarte Para olvidarte, como olvidarte Fondo blanco, fondo blanco, fondo blanco para olvidar Aquí estoy ahogando mi llanto en la mesa de este bar Fondo blanco, fondo blanco, fondo blanco para olvidar A la ingrata que me he embriagado De pena y de soledad De pena y de soledad De pena y de soledad ¡Fondo blanco, fondo blanco, fondo blanco! Un cantante cualquiera Y una canción cualquiera De un grupo cualquiera De una ciudad cualquiera A quien le importa lo que digan Una cura de esta isla Dividida en mil dominios A ti no estás ahí sentada Cuando escuches mis palabras Tú la loca no te hagas Un arreglo cualquiera De un músico cualquiera Que está en escena De este lugar cualquiera Y no queremos donde empieza Somos amantes que lo sepan Quitémonos las caretas Que nuestros besos se cumplieran Pa' que amores tuvieran Es que perdí la cabeza Por ti Mi cama no habla Pero fue testigo De lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda Pero te vio desnuda Cuando hacíamos el amor Mi cama no habla Mi cama no habla Pero fue testigo De lo que hicimos tú y yo De lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda Pero te vio desnuda Cuando hacíamos el amor Un arreglo cualquiera Un arreglo cualquiera Del músico cualquiera Está en escena Está en escena De este lugar cualquiera Y no queremos donde empieza Somos amantes que lo sepan Quitémonos las caretas Que nuestros besos se cumplieran Pa' que amores tuvieran Es que perdí la cabeza Por ti Mi cama no habla Pero fue testigo De lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda Pero te vio desnuda Cuando hacíamos el amor Mi cama no habla Pero fue testigo De lo que hicimos tú y yo De lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda Pero te vio desnuda Cuando hacíamos el amor Mamacita Ahí nomás Sigue levantando Y ahora todos vamos Haciendo palmas bien arriba Y ahora vamos a cantar todo Bien arriba Vamos, vamos, vamos Dice Mi cama no habla Pero fue testigo De lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda Pero te vio desnuda Cuando hacíamos el amor Cuando hacíamos el amor Mi cama no habla Pero fue testigo De lo que hicimos tú y yo De lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda Pero te vio desnuda Cuando hacíamos el amor Y el ¡Ese grito! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Soltero Me quedaré yo solterito Y aunque me quede solito Lo mismo bien lo he de pasar No quiero Andar cambiando los pañales Vivir al trote y para colmo También rezongo Se escuchar Si solterito quedás No te debes preocupar A nadie le importará Con quién andás Fíjate bien que al pasar Algún llenito podrá Y si el palito pisas Te engancharán ¡Rico! Gracias Pacu Y los chicos de qué locura Por estar presente Para vos Querido triunfador Gracias querido amigo Víctor Escabuzo Siempre junto a la familia Ferrari ¡Toque Capuchino! Si solterito quedás No te debes preocupar A nadie le importará Con quién andás Fíjate bien que al pasar Algún llenito podrá Y si el palito pisas Te engancharán ¡Eso! ¡Ajaja! ¡Venga! Soltero Me quedaré yo solterito Y aunque me quede solito Lo mismo bien lo he de pasar No quiero Andar cambiando los pañales Vivirá el trote Y para colmo También rezongos escuchar Si solterito quedás No te debes preocupar A nadie le importará Con quién andás Fíjate bien que al pasar Algún llenito podrá Y si el palito pisas Te engancharán ¡Venga! ¡Rico! ¡Uno! ¡Tres! ¡Fa! 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 Mi estrés hay activa, no sé si la quiero o la tengo Ella es como un enemigo tan bello que nunca comprendo Su tica es primorosa y activa, y nunca pasa sentarse de vencida La moderna que me hace el amor en el elevador Nunca acepta que me ama aunque a veces aprieta mi mano Y sus lágrimas corren el river cuando peleamos Ella nunca me dice te quiero, deja su forma de ser y yo me aferro La esperanza me grita algún día que será mía Así es tu amor, una aventura que me lleva hacia la locura Así es tu amor, es mi tormento, cambia el rumbo como cambia el viento Así es tu amor, así es tu amor Cada secta que me ama aunque a veces aprieta mi mano Y sus lágrimas corren el river cuando peleamos Aunque nunca me dice te quiero, a su forma de ser yo me aferro La esperanza me grita algún día que será mía Así es tu amor, así es tu amor, una aventura que me lleva hacia la locura Así es tu amor, es mi tormento, cambia el rumbo como cambia el viento Así es tu amor, así es tu amor Así es tu amor, así es tu amor, por su amor Por su amor, yo estuve en cielo Por su amor, yo estuve en cielo Por su amor, nunca morí duermo Por su amor, yo doy la vida Por su amor, yo vivo cada día A mi amor, una aventura que me lleva hacia la locura Así es tu amor, es mi tormento, cambia el rumbo como cambia el viento Así es tu amor, una aventura que me lleva hacia la locura Así es tu amor, es mi tormento, cambia el rumbo como cambia el viento Así es tu amor, así es tu amor 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 ¿Quieren bailar una cumbia? Sí Con mucho cariño y mucho respeto Para vos, Ariel Ferrari Mi corazón Sale, loco de contento con su cargamento Para la ciudad, sí, para la ciudad Lleva en su pensamiento todo un mundo lleno de felicidad La ciudad, ahí, de felicidad Piensa remediar la situación Del hogar que es toda su ilusión Mi alegre de felicidad Mi alegre Mi alegre Equibarito va Cantando así Diciendo así Pensando así Por el camino El amor Si yo Si yo vendo la carga Mi Dios querido Un traje a mi viejita Voy a comprar ahí Y alegre Y alegre También su yegua va Al presentir Que al cantar Es todo un himno de alegría Y en eso Y en eso nos sorprende La luz del día Y llegan al mercado De la ciudad Si, 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 si Si, si, si Ajaja Sale Loco de contento Loco de contento Con su cargamento Para la ciudad Para la ciudad Si, para la ciudad Lleva En su pensamiento Todo el mundo lleno De felicidad Piensa remediar La situación Del hogar que es toda Su ilusión Si, si, si Y alegre El jibarito va Cantando así Diciendo así Pensando así Por el camino Si yo vendo La carga Mi Dios gerido Un traje a mi viejita Voy a comprar en ti Y alegre También su yegua va Al presentir Que aquel cantar Es todo un himno de alegría Y en eso lo sorprende la luz del día Y llegan al mercado de la ciudad ¡Levante, levante, 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 levante! ¿Cómo estamos, Mavé? De diez ¡Noche hermosa, hermano! Vamos ¡Eh! ¿Cómo le dijo? ¿Quieres más? Mavé ¡Mádale! ¡Más, más, 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 más! Más, 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 más Más, más, que a mi vida, mira, yo te quiero Más, más, que a mis sueños, mira, yo te quiero Más, eres todo lo que quiero y todo lo que deseo Te quiero Más, más, tú lo único, más grande y no hay más, más No hay ninguna cosa que yo quiera más Eres todo lo que quiero, mi luna y mi cielo Y yo te quiero más Más que a mis ojos Más que a mi boca Más que a mis manos Todo mi cuerpo por ti lo quiero dar Más que a las aves Y a las estrellas Y al firmamento Y lo que puedo ver con mis ojos más Porque en ti no encontré mi felicidad Más, más, porque al lado tuyo siempre tengo más Más, 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 porque tú me haces reír y no llorar Más, 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 porque a mi vida, mira, yo te quiero Más, más, que a mis sueños, mira, yo te quiero Más, 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 eres todo lo que quiero y todo lo que deseo Más, más, tú lo único, más grande y no hay más Más, 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 ninguna cosa que yo quiera más Eres tú Más que a mis ojos Más que a mis ojos Más que a mi boca Más que a mis manos Todo mi cuerpo por ti lo puedo dar Más que a las aves y a las estrellas Y al firmamento y lo que puedo ver con mis ojos más Porque a ti yo encontré mi felicidad Más, más, porque al lado tuyo siempre tengo más Más, porque tú llenaste el mío y deseo de amar Más, más, porque tú me haces reír y no, no, no Báilalo, báilalo, báilalo Dañino, ¿querías más? Ya, venga Vamos por 30 años más No, con Oscar querido Haciendo palma al cielo que agradezco Más, más, que a mi vida, mira, yo te quiero Más, más, que a mis sueños, mira, yo te quiero más Eres todo lo que quiero y todo lo que deseo Te quiero Más, más, tú lo único, más grande y no hay más No hay ninguna cosa que yo quiera más Eres tú, mi único anhelo, mi luna, mi cielo Y yo te quiero Más, más, que a mi vida, mira, yo te quiero más Más, más, que a mi vida, yo te quiero más Más, más, que a mi vida, yo te quiero más Como acordar un ayer Se desespera porque el miedo ronda otra vez Él pasa a verla a las seis Como acordaron ayer Se desespera porque el miedo ronda otra vez Y de nuevo en ese cuarto se desnuda piel a piel Se desgarran y se entregan a las cosas del placer A mayoría del destino que une sus dos caminos Y después de lo prohibido cada uno a su hogar Fue lo mejor del amor Lo que he vivido contigo Dejándonos a tú, dejas tu marido Para matarnos en un cuarto de hotel Nunca me dejes de amor Me dices suave al oído ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? Nunca he podido arrancar tu corazón de mi corazón Hasta el domingo, mi amor Tal vez podamos sabernos ¿Cómo arrancarte de mi vida? No puedo Nunca he podido alejarme de ti Ya no te vayas mi amor Me pido ya por favor Y no le importa si ya esperas tu marido Y de nuevo en ese cuarto se desnuda piel a piel Se desgarran y se entregan a las ganas y al placer Amando bien al destino Que une sus dos caminos Y después de lo prohibido cada uno a su hogar Fue lo mejor del amor Lo que he vivido contigo Dejo a mi esposa, tú dejas a tu marido Para matarnos en un cuarto de hotel Nunca me dejes mi amor Me dices soñar al oído ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? Nunca he podido arrancar tu corazón de mi corazón Hasta el domingo, mi amor Tal vez volvamos a vernos Como arrancarte de mi vida Nunca lo puedo Nunca he podido alejarme de ti Fue lo mejor del amor Lo que he vivido contigo Dejo a mi esposa, tú dejas a tu marido Para matarnos en un cuarto de hotel Nunca me dejes mi amor Me dices suave al oído ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? Nunca he podido arrancar tu corazón de mi corazón Hasta el domingo, mi amor Tal vez volvamos a vernos Como arrancarte de mi vida No puedo Nunca he podido alejarme de ti Nunca he podido alejarme de ti Sabado que Blas está preparando en casa una fiesta Sé que irás esta noche Y que podremos vernos tú y yo Estaremos bailando Hasta que salga el sol Qué felices seremos Hablando solo de nuestro amor Qué felices seremos Hablando solo de nuestro amor En la fiesta de Blas En la fiesta de Blas Todo el mundo salía Con unas cuantas copas de más En la fiesta de Blas En la fiesta de Blas Todo el mundo salía Con unas cuantas copas de más Tengo a la medianoche Como testigo de la vida de Blas Como testigo de nuestra cita Más bonita que nunca Entre la gente vendrás a mí Te diré que te quiero Y al brindar con champán Nos daremos un beso Sellando nuestra felicidad Sellando nuestra felicidad Nos daremos un beso Sellando nuestra felicidad Muchachos En la fiesta de Blas En la fiesta de Blas Todo el mundo salía Con unas cuantas copas de más En la fiesta de Blas En la fiesta de Blas Todo el mundo salía Con unas cuantas copas de más Toque Martín Aguirre En la fiesta de Blas En la fiesta de Blas En la fiesta de Blas Todo el mundo salía Con unas cuantas copas de más En la fiesta de Blas En la fiesta de Blas Todo el mundo salía Con unas cuantas copas de más Gracias Diego Y a todos los amigos de la conga Gracias muchachos Buenas noches Levantamos las palmas arriba Me ayudan a cantar este tema Allá, conmigo Olé, olé, olé Olé, 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 olá Olé, olé, olé Cada día te quiero más Yo soy el ave De esos sentimientos No puedo parar Arriba esas palmas Olé, olé, olé Olé, 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 olá Olé, olé, olé Cada día te quiero más Yo Ahí va De esos sentimientos No voy a parar Vamos Arriba Ey, 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 ey Ey, 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 ey Rico Mami Atrevida ¿Cómo te atreves a ser tan linda? ¿Cómo te atreves a mirarle así? Te estás quemando con tu mirada Y de tu así solo No puedo salir Pon tus manos sobre mi cuerpo Y te abalanzas tan dulce así Que ya no puedo tener respuesta Y ante tu boca yo me dejo morir En estas sábanas blancas Mojada de su olor Si no nos cuentas siquiera Nos empapamos de amor Atrevida Atrevida Porque te has metido De pronto en mi vida Atrevida Porque te adueñaste de mi corazón Atrevida Mi dulce atrevida Mi linda atrevida Y quien te dice Mi linda atrevida Que pronto este juego termine En amor ¿Cómo te atreves a seducirme? Tan fácilmente sin preguntar Si no estoy solo Si no estoy solo Alguien me espera O si esta noche Tú me puedes amar Pon tus manos Sobre mi cuerpo Y te abalanzas tan dulce así Que ya no puedo tener respuesta Y ante tu boca yo me dejo morir En estas sábanas blancas Mojada de su olor Si no nos cuentas siquiera Nos empapamos de amor Atrevida Porque te has metido De pronto en mi vida Atrevida Porque te adueñaste De mi corazón Atrevida Atrevida Mi dulce atrevida Mi linda atrevida Debes ser mi linda atrevida Que pronto este juego termine En amor Atrevida Porque te has metido De pronto en mi vida Atrevida Atrevida Porque te adueñaste De mi corazón Atrevida Mi dulce atrevida Mi linda atrevida Y quien te dice Mi linda atrevida Que pronto este juego termine En amor Grande Grande Ale Abrazo para este genio Fuerte Gracias Neno Brindo por 30 años más loco 30 años más Gracias genio Un abrazo grande Éxitos Abrazo grande para todos Felicidad hermano Gracias vos Chau chau Gracias Chau Me extrañarás Como el jardín extraña el verde primavera Como se extrañan esas noches sin estrellas Me extrañarás amor Ya lo verás Guardeteando Este es el guardeto loco Vamos Guardeteando Guardeteando Me extrañarás Como el jardín extraña el verde primavera Como se extrañan esas noches sin estrellas Me extrañarás amor Y ya lo verás ¡Sí! Me extrañarás Como el otro día extraña esas hojas secas Como se extrañan esas mañanas eternas De amor, sexo y pasión En mi habitación Me extrañarás amor Cuando en las noches te haga falta mi pernúe Cuando se esconde el sol detrás de alguna nube Cuando comprendas la adicción que nos consume Al ritmo a tu calor Calor que quema poco a poco como el fuego Y es tan hermoso sentir lo que yo siento Porque te llevo tan adentro de mi pecho Me extrañarás Me extrañarás Como el jardín extraña el verde primavera Como se extrañan esas noches sin estrellas Me extrañarás amor Ya lo verás Me extrañarás Como el otoño extraña esas hojas secas Como se extrañan esas mañanas eternas De amor, sexo y pasión En mi habitación Me extrañarás amor Cuando en las noches te haga falta mi pernúe Cuando se esconde el sol detrás de alguna nube Cuando comprendas la adicción que nos consume Adicto a tu calor Calor que quema poco a poco como el fuego Es tan hermoso sentir lo que yo siento Soy navegante y tu cuerpo mar abierto ¡Oh! 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 ¡Eso! Me extrañarás amor, cuando en las noches tenga falta un perfume Cuando se esconde el sol detrás de alguna nube Cuando completas la adicción que nos consume Adicto a tu calor, calor que quema poco a poco como el fuego Es tan hermoso sentir lo que yo siento Porque te llevo tan adentro de mi pecho Eso A ver, a ver como cuarteteamos en la capital, loco Es algo que no podía faltar en la noche de hoy Eso Se empieza a poner picante y alegre el baile con este ritmo Se empieza a poner picante y alegre el baile con este ritmo Y las parejas bailando sueltas, golpeando con las manos El ritmo fuerte llevan y así cantando bailan el sacudón Golpeando con las manos el ritmo fuerte llevan Y así cantando bailan el sacudón Ay como me desarmo bailando el sacudón Quédate quieta negra que se queme el acordeón Ay que me vuelvo loco bailando el sacudón Las manos se me alargan y me dan un pellizcón Eso Para vos querido Ariel, uno de los próceres del cuarteto Es un placer participar de este homenaje que te brindamos todos los cuarteteros Se empieza a poner picante y alegre el baile con este ritmo Se empieza a poner picante y alegre el baile con este ritmo Y las parejas bailando sueltas, golpeando con las manos El ritmo fuerte llevan y así cantando bailan el sacudón Golpeando con las manos el ritmo fuerte llevan Y así cantando bailan el sacudón Ay como me desarmo bailando el sacudón Quédate quieta negra que se queme el acordeón Ay que me vuelvo loco bailando el sacudón Las manos se me alargan y me dan un pellizcón Ay como me desarmo bailando el sacudón Quédate quieta negra que se queme el acordeón Ay que me vuelvo loco bailando el sacudón Las manos se me alargan y me dan un pellizcón Bueno, bueno ¡Hey, no más! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!